Juan Pedro Caputo, 100 historias de Maipú, 1878-1978. Curiosas historias del pasado para entender el presente y seguir construyendo el futuro. Prólogo. Estos relatos fueron realizados a partir de la documentación que consta en el Museo Municipal Cackelwincul de Maipú, Buenos Aires, actuaciones policiales y judiciales, diarios locales y otras fuentes de consulta histórica del periodo 1878 y 1978. Son 100 años de historia que reflejan la forma de vida de los habitantes de nuestro querido partido de Maipú, en las distintas épocas, incluso con la inclusión de algunas expresiones o palabras que, hoy, nos pueden resultar divertidas o jocosas, o nos llaman la atención. Estas recopilaciones que hoy se editan como libro lanzado, el sello Ediciones Municipio de Maipú, las inicié hace más de 30 años, a instancia de Ibergraminia, a comienzo de los años 80, quien me decía que ya me gustaba leer la documentación existente, fuera tomando notas e, inclusive, me facilitaba la máquina de escribir para hacerlo. Durante todo este periodo, recibí la total colaboración de la Secretaría de Cultura del municipio en las distintas épocas, que me permitieron acceder a toda la documentación sin ningún impedimento. Quiero agradecer también a los directores del museo, especialmente a los señores Fantini y Robles, y a todo su personal en las diferentes etapas. Fueron ellos los que me han facilitado este trabajo que hoy se publica. A todos ellos, mi reconocimiento especial. Finalmente, quiero expresar un profundo agradecimiento a las autoridades municipales, actualexen la persona de su intendente, Aníbal Rapalini, que han permitido hacer realidad la publicación de este libro. Sin esa ayuda económica y conceptual, diseño, arte, fotografía, bocetos y correcciones, hubiese sido imposible lograrlo. A los vecinos, gracias por su aliento, compañía, cariño y acompañamiento de tantos años. Esta obra es de ustedes y para ustedes. Espero que la disfruten tanto como yo lo he hecho mientras la escribía, pensando en quien ahora la tiene en sus manos. El lector, Juan Pedro Caputo, Maipú, agosto de 2013.